Al salir este nuevo trailer del Friends of Freddy's Sister Location han dejado algunos misterios, uno de ellos ¿Por qué Valora no abre sus ojos? Si se dieron cuenta en ningún momento los abre, mira y compruébalo. Ahora tras ya haberlo comprobado, todos nos preguntamos el porqué de esto, pero creo que tengo una teoría bastante convincente, sin fantasear ni nada de eso, no sé ustedes pero yo conozco muy bien a cada animatrónico de estos 4 juegos anteriores, y sé que hay una específico que tiene algo similar a Valora, a pesar de que no tiene párpados, pero se puede comparar muy bien, el animatrónico que tiene este método de juego es Puppet. Aquí te muestro las pistas de esto, como saben Valora no lo sabe, y la razón es porque es un método poco ocupado de Scott en sus personajes, el único que conozco que usa este método es Puppet, como sabrán en cualquier imagen de Puppet del Friends of Freddy's 2, este no tiene sus ojos, no digo las cuencas, sino sus pupilas, y no lo negarás. Pero hay un momento en específico que este los muestra, y es en su jumpscare, así que si comparamos esto con Valora, probablemente no lo sabe en el juego, pero en su jumpscare conoceremos sus entradas a su alma. Lo que dije es una manera muy elegante de decir ojos, que cuando veas a una chica de ojos bonitos dile, ey, oye nena, me gusta tus entradas a tu alma, la chica se quedara con cara de WTF, y que digo yo, mejor termino esto, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, un saludo. Nos vemos hasta la próxima.